Se me envían las letras ¡Más se van a darme! ¡Desfogo para tomar el lato! ¡Desfogo para tomar el lato! ¡Desfogo para tomar el lato! ¡Alto insuficiente! ¡Desfogo para tomar el lato! ¡Desfogo para tomar el lato! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.